Así es, queremos comunicarles a la línea de teléfono de bomberos municipales departamentales de acá de Cuatepeque. Entraron varias llamadas indicándonos de varias personas heridas de proyectil de arma de fuego. Por lo cual se destacó la unidad AD8 con el personal aborto de esta institución a lo que es Quinta Calle Diagonal 2, Barrio Colombita, esto es más conocido donde está el centro de salud. Entonces atendía a una persona de sexo masculino, el cual este joven se encontraba dentro del centro de salud y fueron entregados por enfermeros del mismo, que corresponde con el nombre de Gerson Alexander Romero López, de 22 años de edad. Él es del barrio Colombita. Él presentaba una herida por proyectil de arma de juego calibre ignorado en lo que es la parte lumbar de la espalda, así como heridas cortantes en el lado izquierdo. Él indicó que él viajaba en un microbus color azul con placas P543FGN, que era conducido por el mismo. Y así mismo también indicaron curiosos en el lugar de que habían varias personas, otras dos personas heridas, que fueron trasladados a la emergencia del hospital local por los propios medios. ¿Cuándo ustedes llegaron, ya dónde se encontraba el piloto, Rodríguez? Cuando nosotros llegamos a este lugar, pues nos indicaron algunos enfermeros de ahí del centro de salud, de que ellos estaban atendiendo al mismo, ya le habían prestado primeros auxilios, por lo cual fueron entregados a la unidad y fue trasladado hacia la emergencia del hospital local. ¿Una evaluación que ustedes le realizaron a la persona, al estado, luego de que ustedes lo ingresaron? Pues el estado es un estado delicado.